Yo sí puedo opinar del partido del próximo domingo, de Las Palmas-Zaragosa, donde creo que hay posibilidades de remontar, un 2-0 no es un resultado inalcanzable, sino todo lo contrario. Vi el partido el otro día y me parece que Las Palmas tiene más equipo que el Zaragoza y esperemos que en este caso la afición apoye a Las Palmas para ver si podemos hacer de la primera edición.